Fui con la directora de la escuela, la directora de la escuela sabía que me lo pasaba y le dije, quiero regresar. Pues a la directora de la escuela me dio la oportunidad de regresar y desde ese momento dije, no hay más violencia en mi vida. Y desde ese momento dije, no importa que sea el único, ah, yo estoy triste por eso, pero es mejor que me ponga a llorar a que me ponga a pelear. Pues estoy triste porque se me murió mi nombre, pero es mejor que me ponga a llorar a que me ponga a decirle a todos los compañeros que son más padres y que no sirven para nada. Me empecé a dar cuenta que había niñas que de verdad sufrían por lo que yo les había hecho. Yo creí que no se querían juntar conmigo porque tenía algo, pero no, después me di cuenta que no se querían juntar conmigo porque me tenían miedo. Me senté conmigo, me senté conmigo, me di cuenta que no es que tenemos miedo porque eres mi mala. Pues lo peor, se estáis perdón. Y yo dije, pues pasó todo un momento difícil y me había dado cuenta lo que había pasado. Un momento difícil y me preguntarían, pero no se puede dar cuenta como la princesa como la princesa. Me voy a contar con tu pedido.